Hola amigos y amigas, soy Julio César de J.C. Numerología. En esta ocasión les traigo las fórmulas para jugar y ganar con las loterías de Medellín, Santander y Risaralda este viernes 9 de diciembre. Como siempre, pidiéndoles que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activen la campanita para que YouTube los notifique cada vez que esté subiendo más videos. Lotería de Medellín Resultado anterior, 70-01, última cifra más demoradas, 9, 5, 2, 6 y 3. En el centro, la fórmula que ustedes ya conocen que se compone del número del último sorteo de la lotería de Medellín y la fecha en que estamos jugando, 9 de diciembre del 2022. De ahí pueden extraer los números que más les gusten para que hagan sus apuestas. Más a su derecha, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salida en cada una de las posiciones. De ahí les sugiero jugar el 21-99, 04-49, 68-95, 11-22, 26-66, 53-33, 45-87, 82-74. Y a su izquierda las combinaciones para que almen sus números de 4 cifras y 3 y hagan sus apuestas. Lotería de Santander Resultado anterior, 0-0-17, última cifra más demoradas, 3, 0, 8, 1 y 5. En el centro, la fórmula que ya conocen que se compone del número del último sorteo de la lotería de Santander y la fecha en que estamos jugando, 9 de diciembre del 2022. De ahí pueden extraer los números que más les gusten para que hagan sus apuestas. Más a su derecha, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir. De ahí les sugiero jugar el 89-03, 52-73, 74-00, 29-38, 86-51, 15-95, 91-29, 38-64, 47-82. Y a su izquierda las combinaciones para que armen sus números de 4 y 3 cifras y hagan sus apuestas. Lotería de Rizaralda Resultado anterior, 66-07, última cifra más demoradas, 1, 2, 5, 9 y 3. Hacia el centro, la fórmula con la cual se compone del número del último sorteo de la lotería de Rizaralda y la fecha en que estamos jugando, 9 de diciembre del 2022. De ahí pueden extraer los números que más les atraigan para que hagan sus apuestas. Y más a su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les sugiero jugar el 64-61, 99-71, 22-62, 14-25, 58-29, 77-13, 0-5-48, 43-84, 81-96. Y a su izquierda las combinaciones para que armen sus números de 4 y 3 cifras y realicen sus apuestas. Consejos, pueden jugar directo de 4 cifras, 3 cifras, 2 últimas y combinados. Jugar 11 millonario, paga millonario, doble play, 5 números, son 5 números con 2 sorteos o loterías de 4 o 3 cifras. Agradezco la atención prestada y los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.